bienvenidos a mi podcast y boletín de noticias enfocado al menos una vez a la semana escucharás en el podcast dos veces a la semana leerán en el boletín se discute sobre seguridad y sus amenazas con especial atención al terrorismo y los servicios especiales directamente a su correo recibirá un resumen de los medios con un comentario de autor te invito a seguir el podcast y suscribirte al boletín de noticias dirígete hacia el podcast en la mira no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu próxima grabación. Aquí en 2017, en agosto, ocurrió uno de los asesinatos. El lugar no es en absoluto casual. Es aquí donde también verán en el video, en los adoquines, de alguna manera. Se honraron a las víctimas, tanto a las mortales como a las heridas. Estamos, como dije, en Cataluña. De hecho, la región también bordea la franco española. Aquí también. Bien, desafortunadamente, los separatistas y los seguidores de la vida salvaje tienen su participación en la vida social. Esto probablemente tampoco fue casualidad. Quizás se pueden conectar estas dos pistas. Que también en 2017 tuvo lugar el famoso referéndum. El asunto sigue hasta hoy. Adquirió un fuerte carácter político por esta razón. Que el gobierno está intentando. Para obtener la mayoría, intenta atraer al electorado a través de la amnistía. Aquel asociado con la autonomía. Y el orden de los datos interesantes. El año pasado, tal vez hace dos años, pero no recuerdo. Resultó que los rusos querían apoyar fuertemente a los separatistas catalanes. Por un lado, se esperaba que fluyeran cientos de miles de dólares. Pero también se prometió apoyo militar. Se ofrecieron, digamos, 100 luchadores a los catalanes. ¿Qué salió de esto al final? Realmente no mucho. Estamos en el lugar donde los servicios americanos, EWA y CIA, también cooperan fuertemente con los españoles. Justo en términos de varios peligros relacionados. Se dice que hasta 300 extremistas habían llegado a esta región recientemente. En España, alto riesgo, alta seguridad y grandes acciones de los servicios. Incluso acabamos de ver a policías con armas largas patrullando. Aquí el avión no es solo un distrito. Finalmente. Los servicios americanos consideran esta región como una de las tres áreas principales de interés en términos de actividad diádica, logística, reclutamiento. Es decir, lo que también es muy importante en las acciones de los terroristas. Las autoridades españolas implementaron el cuarto de los cinco grados de alarma. Se presta mucha atención a la infraestructura crítica. Y aquí un detalle adicional interesante. En el tema de la cibernética, los españoles llevan a cabo acciones muy fuertes, como ellos dicen, de supervisión. Títulos creados por la comunidad de Amarao. 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 Todos los episodios del podcast en el objetivo están disponibles en más de 20 de las mayores plataformas de podcast, así como en YouTube. También te invito a suscribirte al boletín en www.nacelounicu.com. Si aprecias el podcast y el boletín en el objetivo, te invito a apoyarlo en el servicio Patronite en la dirección patronite.pl completado. Objetivo en el portador.